Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas aquí en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos. A ver, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con intento de asesinato. A ver, una noche de lluvia manejé para mi casa. Al dar una vuelta en una esquina, atropellé a una persona. Llegó la policía y me acusan de atropellarla intencionalmente. Ok, sí es verdad que bajo la suposición a la víctima no murió. Y si hay evidencia indicando que usted la atropelló a propósitamente, es definitivamente una ofensa muy seria. Esto sí fuera intento de asesinato, que fuera una violación del código penal sección 187 subraya 664, delito mayor, que conlleva una pena de 25 años a vida en la prisión estatal. Súper importante tener mucho cuidado con esto. Ahora, voy a mencionar otra cosa también. La policía obviamente tiene que enseñar que esto no simplemente fue un accidente. Ellos tienen que enseñar que usted maliciosamente, con intención, atropelló a esta persona con terminar con su vida. Tienen que haber testigos que vieron que usted estaba manejando y que dobló a propósito para pegarle a la persona. O posiblemente las marcas de las llantas tienen que indicar de que usted está manejando, vio a la persona y de repente se fue específicamente para pegarle. Obviamente, si usted conocía a la persona, es evidencia horrible contra usted. Pero recuerde que es la fiscalía, es la fiscalía que tiene la responsabilidad de convencer o engañar a un jurado de que usted es culpable de la ofensa. Y si la fiscalía no tiene suficiente para convencer o engañar a un jurado de que usted es culpable de la ofensa, no lo pudieran culpar de intento de asesinato. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden de suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación en la corte, pues llame ahora mismo para hacer una cita gratis en nuestra oficina aquí en el Área de la Bahía. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar del caso de una persona que tuvo una pelea en público. Abogado criminalista, abogado criminal, abogado que hable español, abogado en español.